hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal un día más hoy tenemos un ciprés que lo queremos hacer en forma de cascada porque el último que hicimos tuvimos un percáncer se cayó se le salió a la tierra y ya sabéis lo que pasó porque estaba medio moribundo entonces vamos a vamos a hacer este que más gordito pero lo vamos a encintar con cinta aislante para darle una forma más más curva con más curvatura vamos a hacerle más más dobleces a ver qué tal qué tal la soporta y le haremos el trasplante también entonces vamos a empezar quitando todo abajo para hacerle para ponerle la cinta y empezar a darle forma todo lo que tenemos aquí abajo no nos vale está empezando ahora a brotar vale las puntitas veis que están como un poquito verdes pues eso significa que está empezando a brotar entonces vamos el trasplante también porque en esta tierra entonces vamos a cortar hasta una altura por aquí porque esto es enorme vale aquí no lo veis en el plano pero mira el ciprés llega hasta hasta el techo vale entonces vamos a cortar todo esto hasta una altura determinada para empezar a doblarlo porque vamos a hacer un ciprés en semicascada o en semicascada o en cascado entonces a ver qué le podemos hacer y qué nos sale aquí de aquí arriba igual no le tocamos mucho porque como está brotando tampoco quiero que lo pasemos vale yo creo que hasta ahí ahora no veis nada no veis el final del árbol pero ahora cuando lo le bajamos la altura qué bien huele el ciprés cuando lo cortas me encanta el olor todas estas pequeñitas las vamos a quitar pues el otro ciprés es que se cayó y claro cuando llegué a casa lo vio en el suelo con toda la tierra tirada y está ahí aguantando pero tiene solo le he cortado todo porque estaba seco y tiene solo un brotecito por aquí mirad os lo voy a enseñar mirad chicos esto es lo que queda de nuestro ciprés porque lo he cortado porque veis ese brotecito es lo único que tiene y tampoco tiene muy buen color este ciprés este ciprés está mortimer prácticamente bueno aquí aquí mira que le está saliendo otro brote oye pues igual igual llegué a tiempo aunque toda la parte que teníamos aquí tan chula pues se perdió pero bueno mientras que siga vivo mire aquí tiene otro brote pues ahora me doy cuenta pues está vivo eh así que está brotando pues nada con esto empezamos un árbol también desde cero ya tenemos aquí nuestro primer giro le sacaremos por aquí mirar nuestra primera rama va a ser esa y por aquí seguiremos el árbol así que con este material seguimos podemos seguir teniendo un buen árbol vale así que lo vamos a dejar ahí en los posoperatorios y que siga creciendo pues mira me ha sorprendido la naturaleza sorprende chicos para que veáis que cuando lo das una cosa por muerta pues fijaros aquí está brotando esperemos que siga para adelante vale vamos a al otro vale pues vamos a encintar con cintita aislante aunque esta es muy estrechita mola más esas que son más gordas pero bueno se puede hacer igual eh le vamos a dar vueltecitas lo vamos a alambrar y vamos a intentar darle una bonita forma esto lo voy a pasar un poquito rápido o pondré música aunque no lo pase rápido porque para que queremos estar aquí un ratillo dándole vueltas a esto verdad siempre apretaremos la cinta eh que quede bien apretadita y así le vamos a poner un buen alambre alambre gordo que tengo por ahí lo encintaremos pues hasta donde donde le hemos hecho el donde le hemos parado de podar a mi me gusta mucho hacer bueno ya lo sabéis desde vivero me gusta mucho hacer mis árboles y luego cuando cuando tienes un bonito árbol dices guau y lo hice desde vivero y está vamos genial mola mucho bueno a hacer un arbolito desde vivero porque que nos regalen un árbol ya hecho pues si vale tenemos un árbol muy bonito que lo vemos todos los días pero y lo que mola hacerlo desde cero tú desde plantón o desde esqueje o desde semilla incluso lo que pasa es que desde semilla te puedes morir esperando sabes por eso mola más este material porque en unos tres años pues puedes ver unos resultados ya importantes porque desde semilla te pueden pasar diez años perfectamente hasta que empieces a ver algo vale ya tenemos esto por aquí mirad le vamos a meter este pedazo de bicho del 4 que lo tengo sin empezar y le vamos a meter este alambraco contra más gordo en esto de doblar pues casi que mejor vale mirad que alambraco eh es 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 justo la mitad del tronco básicamente igual con uno nos sobra lo vamos a hacer hasta arriba o igual le metemos dos ya veremos así que esto ya lo sabéis clavamos bien clavado y empezamos a dar vueltecitas al tronco bien pegadito el alambre nunca alambraremos ves siempre así en 45 grados vale nunca alambraremos en recto ni por muchas más vueltas que le demos va a estar mejor vale esto se alambra siempre en 45 grados ahí más o menos y pegadito al tronco por mucho que lo queramos pues eso pegar los giros mucho no vamos a tener más más posibilidades de girar ni nada por el estilo bueno se alambra así si hace falta poner otro alambre pues se pone sin problemas vale por aquí arriba no veis porque bueno lo voy a bajar ya falta alambra pero bueno vamos a ver cómo dobla a ver qué tal dobla esperemos no cargarnoslo muy importante ni cargarme yo yo creo yo creo que va a haber que ponerle un doble alambre y de hecho se lo voy a poner voy a terminar de alambrar por aquí que no me fío nada aquí no estáis viendo nada pero lo pongo para allá es tan largo que no se ve por aquí aquí habría que cortar mucho pero de momento vamos a hacerle el diseño del tronco y luego ya todo esto ya lo seleccionaremos de momento voy a dejar apoyar aquí de momento así vamos a meter otro alambre que no quiero no lo vamos a no lo vamos a llegar hasta arriba no nos hace falta hasta arriba vamos a quitar donde está mi corta alambres vale uy se me va clavamos segundo alambre y así lo llevamos justo al lado del otro alambre intentamos no chafar ninguna rama muy importante muy importante y aquí se nos queda ya nuestro alambrito este se nos ha quedado pasado a ver vale vamos a girar a ver ahora que tal vale vamos a girar a ver ahora en teoría con cinta y con alambre pues va a ir mucho mejor podemos hacer una buena una buena doblez y en teoría no se tiene por qué partir pero nunca se sabe le vamos a hacer un buen giro un un hay que darle un toque diferente no siempre hay que darle en espiral y cosas así si no siempre es lo mismo veis por lo menos ahí veis ya tenemos un este en teoría debe de ir para acá vale debe de ir para acá y luego hacia acá lo bajamos ahí sube por aquí si no 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 a ver a ver vamos a intentar compactar mucho más vale a ver si nos deja no se oye clara aquí sale muy recto me gustaría hacerlo ahí y luego aquí bajarlo para acá aquí este alambre se nos ha salido ahí y aquí nos hemos cargado una ramita no pasa nada y aquí hacerle ya la cascada así o la semi cascada es que este alambre se ha separado hay que ponerlo medio bien porque porque si tanto darle vueltas se ha separado se ha separado y no está haciendo su función está haciendo más mal que bien a ver a ver yo lo veo yo ahora aquí quiero que salgas hacia acá así y aquí quiero que vuelva aquí hacia abajo y luego luego que suba y luego que vuelva a bajar vale aquí no sobraría mucho todo esto no sobraría nos seguiría sobrando vale veis ahora sí que nos sale de derecha a izquierda y ya hace forma hacia acá vamos a intentar que baje ahí así así muy compactito no quiero tampoco veis de lo grande que era con lo que tenemos ya vale ya está compactadito ahí y aquí nos hacemos nuestra nuestra semi cascada nuestra cascada le queremos quitar y queremos que empiece el lápice aquí aquí podemos hacer un lápice ahí o podemos hacer una rama aquí a la derecha y que empiece así y que empiece a bajar aquí vale se puede hacer muchas cosas el momento esta que está abajo no nos vale y esta que está en el frente tampoco nos voy a compactar esto así un poquito más vamos con una forma más chula ¿veis? ¿veis que guapo? así dejamos así está guapo así tiene ahí un looping raro o lo podemos dejar totalmente pelado y que empiece a salir la cascada de aquí con su ápice aquí y la cascada o le podemos hacer rama derecha ápice trasera y empezamos a formar el arbolito como queráis o quitar de toda la ramificación esta de aquí aquí se nos ha partido un poquito esperemos que esté bien o podemos o podemos quitarle todas las ramas de aquí y empezar a sacarle las ramas hacia acá vale esto quedaría más o menos ahí no lo quiero retorcer mucho más porque aquí como no tenemos la cinta bueno es un primer diseño luego esto va cambiando mucho pero bueno lo podemos dejar así que empiece a tirar porque lo vamos a trasplantar también esta sí que no nos vale de todas formas y esta yo creo que tampoco no le quiero quitar nada más vale porque esta puede ser trasera esta puede venir aquí y esta puede ser el ápice vale y ahí nos podemos hacer veis nuestro primer diseño ápice trasera y primera rama y a partir de ahí bajar las ramas o dejarlo todo pelado y empezar a bajar aquí como queráis pero bueno de momento lo vamos a dejar así porque lo hemos quitado mucho le hemos dado una buena paliceta y encima ahora lo vamos a trasplantar entonces yo que es el primer diseño pues ya lo tiene el primer diseño el primer diseño ya lo tiene se compacte ahí ahí más compactadito vale pues nada vamos a trasplantar no le vamos a tocar muchas raíces ya está activo y todo el rollo lo vamos a pasar a un colador así que vamos al trasplante vale vamos a quitarle a ver que se ponga así ahí vamos a quitarle la tierrecita está muy suelta mirad veis como ya está activo las raicillas blancas no le quiero quitar mucho espero que no se nos caiga la tierra como el último que está vivo pero pero peligro si le quitamos toda la tierra a estos árboles entonces solo las voy a despeinar lo voy a abrir un poquito un poco más voy a poner una música chicos voy a poner una música chicos ард con así que vamos a dejar así de momento vamos a meterle a cada mekiryu no quiero que se nos muera porque aunque sea muy barato no me gusta que se me muera ningún árbol otras cosas pues para entrenaros chicos pues os van muy bien vamos a hacer un bonito árbol y entrenamos con estos arbolitos este y este y lo vamos a abrir así un poquito y poco más vamos a dejar así vale le hacemos el surquito nos ha quedado muy levantado aquí pero no pasa nada eso es porque no he tocado yo así vale ahí más o menos lo enterramos que se entrelace bien con el sustrato nuevo no lo voy a anclar porque creo que va a quedar bien cuando le eche la cierra se va a quedar perfecto esto es Akadama Sojin de grano Sojin mirad que granito más pequeño y kiryu normal no quedaba cuando compré no quedaba otra me traje la Sojin lo que pasa es que pues eso eso es Akadama Sojin pues en los curadores algunos pues se van las piedrecitas hay que tener cuidado y poco más vamos a palillear ahora siempre palilleamos en estos árboles que se entrelace muy bien la tierra con sustrato a Karakirium con con la tierra que le hemos dejado vale ya sabéis a las coníferas a los coníferos a los pinos a los pinos no le quitéis mucha raíz que va por el aire y las coníferas a los coníferos pasa exactamente lo mismo se van se van todas por el aire gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.